Muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un privilegio, este 12 de julio del año 2021 a las 16 horas Ciudad de México, iniciar con los festejos de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velásquez, con motivo del Día del Abogado. Y de verdad que tenemos a cuadro algo espectacular. En primer lugar, presentamos, hacemos exclusivamente la presentación al doctor Rodolfo Luis Vigo, que es nuestro homenajeado. Vamos a señalar en su momento los motivos precisamente de la implementación de esta presea tan importante a nivel Iberoamérica. Está quien obtuvo la presea también de altísima talla, Armando II Andrued, precisamente de Argentina. Ahorita vamos a ver parte de su currículum. Y vamos a mencionar primeramente algunos miembros del Consejo Directivo Nacional de la Academia Mexicana de Derecho. Está Julio César Puente Leredma, vicepresidente nacional de nuestra academia. También está Gregorio Hortencia Castellano Chávez, vicepresidenta nacional de la academia. Jota Trinidad de Espinosa Martínez, vicepresidente nacional de la academia. Jesús Gerardo Herrera Pérez, secretario general de nuestra academia. Ricardo Jaime Lozada, secretario nacional de direcciones académicas. Adrián de la Rosa Escalante, secretario de vinculación con universidades. Está Silvia Mariana Morales Ramos, presidenta del capítulo Oaxaca. Está el magistrado Rodrigo Serrano Castro, quien contendió, quedó sexto lugar en la presea. Y es presidente del capítulo Baja California Sur. Está el maestro Rogelio Corral, maldés, presidente del capítulo Puebla. Entre algunos de los que se seleccionaron para esta medalla, porque el consejo es muy, muy vasto. Y me da mucho gusto recibirlos. Tenemos algunos miembros del jurado de honor, para que imaginen también el nivel de los filtros que se tuvo. Primero hubo algunos filtros y al final se dieron ocho currículums y con un filtro extraordinario. Y nos acompaña el doctor Francisco Tabarra Córdoba, juez decano de la Corte Suprema del Perú. Uno de los ministros extraordinarios presidentes de la Corte Suprema. El doctor Eduardo Fernández Mendía, miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial de Argentina. Mi querido amigo Jorge Jiménez, el doctor Jorge Jiménez, director de la Escuela Judicial de España. El doctor Daniel González Álvarez, ministro de Retiro de la Corte Suprema de Costa Rica y la base de la implementación del sistema acusatorio en México. La doctora Delia Marina Dávila Salazar, ministra de la Corte Magistrada, pero para nosotros ministra de la Corte Suprema de Guatemala. Y está Alicia Bazán también, verdaderamente un cuadro extraordinario, lo veo y de verdad me emociona ver tanto talento junto. En este momento iniciaremos, después de esta presentación, pues a dar un pequeño análisis y sobre todo justificación de lo que es primeramente la implementación el día 12 de julio de 1960 del Día del Abogado en México. Iniciamos señalando que precisamente este festejo del Día del Abogado, pues se remonta al 12 de julio de 1553 en la Universidad Pontificia de México, la Real Universidad Pontificia de México, donde se da ese 12 de julio pues la primer cátedra para la enseñanza del derecho. Pero ya para el establecimiento precisamente de esta cátedra nos encontramos que fue en 1960, el 12 de julio, que se establece por decreto presidencial con nuestro expresidente Adolfo López Mateos por un comité que se había generado a través de Federico Bracamontes, quien fue el fundador del Diario de México y a partir de ese 1960 se festeja el Día del Abogado. Ahora sí, Julio César Puentes, si gustas iniciar. Sí, muy distinguido presidente, doctor José de Jesús Naveja Macías, honorable presidium, abogadas y abogados todos. Esta tarde del 12 de julio de 2021, desde la República Mexicana, doy inicio con respetuoso mensaje festivo para todas las abogadas y abogados y que espero llegue a las conciencias de bien como justo reconocimiento al ejercicio profesional en el ámbito de los derechos fundamentales, teniendo siempre a la persona humana como piedra angular y de facto con estricto apego a los mandamientos del Estado constitucional como garante de las conductas y normativas. Y es así como la Academia Mexicana de Derecho honra y reconoce el privilegio de atesorar en armonía las virtudes que enmarcan las diferencias en el recorrido permanente y democrático de la vida ciudadana que surgen espontáneamente de la vocación de servicio, talento, disciplina y preparación constante. Así, abogadas y abogados de todas edades y condiciones dejan onda huella de su paso por la vida. Lo mismo en barandillas, juzgados cívicos, actuando como meritorios, escribientes, secretarios, proyectistas, asesores de empresa, defensores en gremios sindicales, jueces, magistrados, letrados, investigadores y funcionarios públicos que pueden ejercer ética y dignamente de manera clara y precisa con los valores y principios, sin más impedimento que el propio horizonte y voluntad de los participantes. A todo lo anterior podría añadirse que el abogado lo es las 24 horas toda su vida y sin punto de reposo, con vigor al término de sus labores cotidianas, predican con el ejemplo en su comunidad identificada como barrio, en su casa y en la formación y dejando espacios para aprender y enseñar, trascendiendo en las aulas, foros, conversatorios, editoriales y publicaciones. A los hoy en festejo, en suma, nada les es ajeno. Bello día y espléndidas las tareas de nuestra academia, que como siempre prospera en la difusión del conocimiento jurídico y enlaza a las naciones bajo la conducción generosa de los más destacados juristas, como seguramente habremos de comprobarlo enseguida. Enhorabuena. Muchísimas gracias a Julio César Puente Ledesma, Vicepresidente Nacional de la Academia. Y bueno, ahora continuaremos haciendo especial este Día del Abogado, nuestro querido México, por parte de la Academia Americana de Derecho, Juan Velásquez, y con grandes testigos de honor. Presentamos precisamente y entregaremos virtualmente, y ya lo enviaremos en físico por los días adecuados, la presea doctor Rodolfo Luis Vigo. Quiero leer una parte breve, que es complicado ser sincrético en el currículum de Rodolfo Vigo, independientemente de su gran ser humano que es. Es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Aceres, Buenos Aires y Rosario. Ha sido profesor de la Universidad de Litoral, Universidad Austral de Buenos Aires, de Argentina, de la Universidad Nacional de Derechos Humanos en Costa Rica. Después de la Cámara de Provincias de Santa Fe, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, presenciado en la Junta Federal de Cortes Superiores y Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, desde su fundación en 1994 hasta 1997. Revió cóndex en 1998 en el rubro jueces, que se otorga a los cinco jueces argentinos más destacados en los últimos diez años, miembro de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba, director de la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Derechos Humanos, redactor junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética para Iberoamérica, este código modelo que claramente hemos ido platicando con todos los representantes y jueces principales, que es el verdadero referente. Miembro de la Academia de Ciencias Morales de España y miembro honorario orgullosamente de la Academia Mexicana de Derecho, don Rodolfo Luis Vigo, le voy a pedir... A Jorge Jiménez, director de la Escuela Judicial de España, que en nombre del jurado de honor, por favor, dé algunas palabras con motivo de la justificación de este importante preseal. Adelante, Jorge. Muchas gracias, querido José Jesús, José Jesús Naveja. Yo, en primer lugar, quería enviar una felicitación a tantas abogadas y abogados de México, de nuestro querido México, por la celebración de este día. Y darle las gracias al doctor José Jesús Naveja por la invitación a hablar de la importancia de esta persea. Yo creo que todo el mundo que conoce a nuestro querido Rodolfo Vigo, pues sabe que es un jurista que trasciende los tiempos, es un jurista eterno, es un jurista que no es del siglo XIX, ni del siglo XX, ni del siglo XXI, sino que permanecerá siempre. Y creo que además, y a mí me gusta mucho esta figura, es un maestro en el sentido más completo de la palabra, y es un maestro de maestros. Nos enseña a todos y nos ha enseñado a todos una visión del derecho, de la aplicación del derecho. Nos ha enseñado y nos ha introducido en la ética judicial. O sea, es un lujo y creo que merecedor de todos los reconocimientos es alguien que nos trajo el Código de Ética Iberoamericano y esos principios que marcan a todos nuestros poderes judiciales y que tienen una trascendencia tan importante en nuestro tiempo. O sea, quien participó en ese código ya de por sí merece el mayor de los reconocimientos. Pero es que además, nuestro querido Rodolfo, tiene esa vitalidad innata que después de ese código de ética le introdujo en lo que es el derecho judicial. Y creo que es un referente también en la materia del derecho judicial y una punta de lanza. Yo no sé hasta cuándo esa cabeza y ese ánimo y ese espíritu va a seguir dirigiendo en temas que son de plena actualidad para toda Iberoamérica. Yo creo que su obra es eterna y su obra la disfrutamos pues entre ellos el que les habla. Y que además cuento con el lujo de sentirme entre sus amigos desde ya hace algunos años cuando nos conocimos allí en tierras de Bariloche. Yo creo que cualquier tipo de reconocimiento per se que lleve el nombre del doctor Rodolfo Luis Vigo pues es más que justificada. Como lo es la importante lista de candidatos que se posturaron a la misma, mujeres y hombres, con un currículum dignos acreedores de esta persea. Y que la parte que a mí me toca, y aunque abuse de tu confianza, pues también quiero felicitar a mi querido amigo el doctor Armando Andruet, porque creo que es otro maestro de maestros que viene también pues a destacar esa labor docente, esa labor profesional en cuanto a la ética judicial en el ámbito del doctor Rodolfo Luis Vigo. Muchas felicidades a mi querido amigo Rodolfo y muchas felicidades a mi querido Armando. Muchísimas gracias Jorge Jiménez, emotivas palabras. Y bueno, si hablamos de emotividad, pues ya en un momento muy importante vienen las palabras de nuestro queridísimo homenajeado Rodolfo Luis Vigo, un hombre de veras de la ciencia del derecho, un hombre creador del derecho, en varias áreas del derecho, es un hombre que implementa, que no es un proceso meramente de imitación, sino al contrario, generador, y este, como tú hablabas afinalmente Jorge, este fue el Código de Ética Judicial para Iberoamérica, extraordinario que es el parámetro y el referente para todos los órganos del Poder Judicial, es impresionante. Y bueno, el doctor Rodolfo Vigo, vamos a pedirle un mensaje en relación a esta presea, y un mensaje a los abogados de México en este Día del Abogado para nuestro país, en nuestro país, mi querido doctor Rodolfo Vigo. Un aplauso para el doctor Vigo. Muchas gracias, José de Jesús Nabeja. Por supuesto, para mí es una jornada particularmente emocionante, donde se conjugan muchas cosas, más aún, aquellas cosas importantes de la vida. Se conjugan este acto amistades, se conjugan este acto también afectos, afectos variados, afectos variados. Estoy referenciando un país que quiero en particular, que es México sin duda, al mismo tiempo, hablando de la academia, a la cual también ha estado a lo largo de mi vida, entre mis afectos más preciados. Y déjenme agregar una nota de color, que el viernes de la semana pasada nació mi hijo, mi nieto número 11. Así que, bueno, un talón lleno. Bueno, a veces me da miedo cuando se juntan tantas cosas favorables, porque la vida tiene esos claros oscuros. Pero yendo a lo verdaderamente importante, trascendente, el día del abogado. Justamente, hace relativamente poco, con Manolo Atienza, que me había mandado ese libro, Apología del Derecho, no recuerdo el nombre completo, estuvimos hablando sobre la relevancia del derecho. En algún sentido, coincido que en una sociedad, en una sociedad donde ha perdido mucho de aquellos valores que la unificaban y la orientaban, el derecho tiene un papel muy importante. Y, sin duda, un derecho que hay que renovarlo, pero sobre todo hoy es el día de los que lo operan a ese derecho. Y, por ende, creo que el derecho y los operadores, los abogados en general, los licenciados en derecho, tienen asignado un papel muy relevante en sociedades líquidas o donde le cuesta encontrar valores unificadores que orienten y al mismo tiempo ordenen y jerarquicen personalidades, comportamientos, etc. Recordemos que, en última instancia, apelando a McIntyre, las grandes profesiones tienen algún bien para el cual fueron creadas que es el bien que las justifica. Los médicos se justifican en función de que proveen la salud. Los arquitectos, en función de que nos proveen caminos y viviendas. Y los abogados, el sentido que justamente justifica nuestra presencia y servicio en la sociedad es la justicia. Y hablar de la justicia es hablar de parte de la ética social. Por ende, creo que hoy y en los tiempos que vienen el derecho tiene un papel muy importante. Confío que también se de algún modo redescubra la dimensión con mayor energía la dimensión ética dentro del derecho de superar una visión formalista, coercitivista o normativista del derecho. Pero creo que efectivamente el derecho le toca vivir con una responsabilidad en estas sociedades tan complejas un papel muy importante. Un mero ejemplo. La justicia restaurativa esa es una manifestación de cómo el derecho ha dejado de confiar solo en la coerción y procura ser un instrumento para la recuperación de la amistad ciudadana porque en el fondo la justicia restaurativa apunta a restablecer restaurar las relaciones entre aquel que ofendió y el ofendido. Un buen ejemplo del derecho que estoy apelando del derecho que necesita esta sociedad en donde han desaparecido y se han licuado muchos valores que ordenan y orientan por eso la importancia me parece de esto. Y una última palabra si me permite Jesús. a veces creo que las sociedades no advierten todo lo que entregan muchos de los presentes que dedican mucho de su tiempo de sus preocupaciones de su esfuerzo en procurar gratuitamente una mejor sociedad. La Academia Mexicana de Derecho es un buen ejemplo de eso que estoy hablando sería muy diferente la sociedad si de pronto hay muchos operadores comprometidos con instituciones análogas a la Academia Mexicana de Derecho gente que gratuitamente escucha una voz que no pasa por el dinero simplemente por la gloria y se comprometen en este empeño así que de algún modo mi mensaje es agradecimiento a título personal también una especie de aliento al derecho en una sociedad compleja para que recupere su sentido y un agradecimiento en nombre de toda la sociedad de nuestro tiempo hacia aquellos que como todos los presentes asumen un compromiso que va más allá del egoísmo y del interés personal por eso muy honrado de esta presea y por supuesto mi compromiso para hacer honor a este honor que se me concedió muchas gracias y particularmente a todos los miembros de aquel jurado y por supuesto una última nota para Armando Andrén él sabe el afecto que le tengo y el respeto que le tengo de carácter intelectual institucional él también refleja mucho de lo que yo estuve también señalando hace un momento muchísimas gracias y por supuesto muchos años para esa academia mexicana porque lo necesita México el derecho y Latinoamérica o Iberoamérica muchas gracias bueno da mucho gusto ver escuchar un hombre que sigue produciendo cantidades industriales en temas de derecho pero con maximizando todo este tema de la humildad y la probidad de verdad es increíble pues ahora vamos a pasar con el acreedor de la presea reitero aquí está alguien que estuvo contendiendo sexto lugar en una competencia muy vasta y muy verdaderamente peleada al final el doctor Rodrigo Serrano presidente del capítulo Baja California Azul un hombre también extraordinario y bueno pues está con nosotros quien es acreedor a la presea Rodolfo Luis Vigo que en este caso es el doctor Armando II André de Argentina vamos a leer un poco del currículum es complicado simplificarlo pero bueno licenciado por la Universidad Católica de Córdoba doctor en Derecho por la Universidad Católica de Córdoba doctor honoris causa por la Universidad de San Pedro de la República del Perú es profesor titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba de 1989 a la actualidad profesor titular por concurso del Instituto de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Villa María Escuela de Medicina Cátedra de Historia de la Medicina de 2015 a la actualidad profesor titular del profesorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Derecho Cátedra de Ética y Filosofía de la Educación de 2017 a la actualidad profesor titular del Instituto de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Villa María Escuela de Medicina Cátedra de Ética profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba de la Universidad Católica de Córdoba de la Cátedra del Seminario de Bioética y Bio-Derecho de 2020 a la actualidad en posgrado profesor en las Facultades de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina de la Universidad Femenina de Sagrado Corazón en Lima, Perú de la Escuela Nacional de la Judicatura en la República Dominicana de la Universidad Privada San Pedro del Perú de la Universidad Austral de Argentina de la Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Magistratura de la Nación en Argentina de la Universidad de Mendoza en Argentina y de la Universidad Nacional de Luteral en Santa Fe Fue el director de posgrado y de carreras y de institutos director de la especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura de la Universidad Católica de Córdoba desde 2007 a la fecha director del curso de posgrado de la Diplomatura Metodología de la Investigación en el Ámbito Judicial de la Universidad Católica de Córdoba desde 2016 a la fecha director del curso de posgrado de la Diplomatura en Comunicación Judicial la Mediatización del Discurso Jurídico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba y del Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba en el 2018 a la fecha director del Instituto de Filosofía del Derecho de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba del 2010 a la actualidad director del curso de posgrado de la Diplomatura en Ética Judicial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba director del Instituto de Sistemas de Pensamiento y Filosofía del Derecho doctor Olsen Girardi de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba del 2014 a la actualidad director honorario del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba del 2019 director honorario del proyecto de carrera del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Córdoba del 2017 a la fecha es miembro de Academias Nacionales y Provinciales miembro del número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba del 2001 a la actualidad miembro del número de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba del 2015 a la actualidad miembro correspondiente nacional de la Academia de Ética de la Medicina del 2017 a la actualidad miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales Políticas y Jurídicas de Tucumán del 2020 a la actualidad miembro de la Academia Americana de Derecho Juan Velásquez del 2021 actividad de gestión universitaria secretario técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba 1989-2001 evaluador de proyectos de investigación en el cuarto concurso interno de proyectos de investigación científica 2008 por la Universidad Austral el año 2008 especialista en ética y bioética identificado en el Observatorio Mundial de Ética de UNESCO París 2008 la actualidad evaluador externo del proyecto de carrera maestría en argumentación jurídica de la Universidad Nacional del Litoral en 2016 miembro del Tribunal de Selección de director del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales doctor Esteban Federico Llamosas evaluador de CONEAU de carreras en funcionamiento de grado de abogacía 2019-2020 tiene 23 libros propios 57 capítulos de libros 196 artículos en revistas 32 prólogos e introducciones entre otras muchas cosas es premio Universidad Católica de Córdoba 1982 medalla de oro de la Facultad de Derecho premio al joven jurista en 1989 Academia Nacional de Derecho premio 10 jóvenes sobresalientes del año Fundación Banco de Boston y Bolsa de Comercio de Córdoba premio publicación Dalmacio Vélez Tesis sobresaliente edición 2020 Academia Nacional de Derecho de Córdoba distinción académica profesorado en Ciencias Jurídicas Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba distinción académica Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba premio Calves a la responsabilidad ciudadana categoría estudioso foro ecuménico social Buenos Aires 8 de abril del 21 ahora sí me presea Rodolfo Luis Vigo 12 de julio del año 2021 Academia Mexicana de Derecho México cargos y funciones relevantes vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial nominación de Córdoba concurso público en el año 1994 vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba designación del Poder Ejecutivo Provincial presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en elecciones en años 2007 y 2008 vocal del Retiro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba presidente del Tribunal de Ética Judicial Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y así nos iríamos como unas tres semanas más con el currículum tan vasto del doctor y que la verdad nos enorgullece mucho cómo se inscribieron magistrados jueces constitucionales fiscales gente muy valiosa de toda Iberoamérica y bueno le daremos el uso de la voz precisamente la recepción de la presea en el tema de edición saldrá la imagen de las preseas hermosas una presea para el doctor Robolfo Vigo evidentemente el recuerdo de esta presea que se instituyó en su nombre y una para quien hoy pues es precisamente nuestro acreedor a la presea el doctor Armando II André doctor Armando le damos el uso de la voz por favor adelante bueno muchísimas muchísimas gracias primero un saludo como corresponde a todos los presentes y y en verdad quiero quiero hacer cuatro cuatro agradecimientos sucesivos como como no puede ser y lo digo con con mucha con mucha humildad que cuando he escuchado todas esas cosas he pensado cuántas cosas he desatendido por ellas pero en realidad estos estos son los momentos en que uno se siente muy complacido por todo eso en primera medida como no puede ser de 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 otra manera mi mi agradecimiento a la academia mexicana de derecho Juan Velásquez en la persona de su presidente el doctor Jesús Naveja Macías y por su intermedio naturalmente me siento vinculado por esta distinción académica con esta prestigiosa academia mexicana de derecho de la cual desde este mismo desde este mismo momento me reconozco académico con ella y por lo tanto estoy dispuesto a cooperar con la academia mexicana de derecho tanto cuanto pueda ser solicitado por ella me muestra quizá de ello me acompaña el doctor Juan Carlos Palmero presidente honorario de la academia nacional de derecho de Córdoba y la doctora Marcela Aspel vicepresidenta de la academia nacional de derecho ambos me acompañan en la mesa directiva y no podía dejar de señalar que integra parte de esta comitiva de cooperación para la academia nacional para la academia mexicana de derecho nuestra academia nacional de derecho que tengo el honor de presidir desde hace dos años en segundo en segundo lugar mi agradecimiento naturalmente como no puede ser de de otra manera al jurado que estoy visualizando el momento y a algunas de las personas que conozco de muchos años atrás y que verdaderamente me honran mucho que ellos han podido estar allí analizando mis antecedentes indudablemente que que a uno le meritú en el esfuerzo el esfuerzo académico no es importante sino que lo importante es que lo meritúen junto a los antecedentes académicos de otros distinguidos profesores académicos de américa latina y el caribe lo cual a uno lo hace sentir muy muy satisfecho y eso no dudo que lo han que lo han hecho como corresponde y verdaderamente muchísimas gracias por haber considerado mi nombre como 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 el más destacado de de todos ellos tercero de los cuatro agradecimientos al doctor Rodolfo Vigo el doctor Rodolfo Vigo es naturalmente uno de los principales filósofos de américa latina y el caribe a quien muy mucho respeto académicamente y a quien le guardo un gran afecto personal nos conocemos de hace una treintena de años atrás y curiosamente ambos hemos transitado temas muy semejantes los dos nos dedicamos a la filosofía del derecho a los dos nos ha entusiasmado muy mucho la ética judicial a los dos nos ha interesado mucho el razonamiento el razonamiento jurídico nunca hemos encontrado un punto de discordia sino que siempre hemos encontrado la manera de generar las cooperaciones recíprocas para que nuestros auditorios de alumnos de grado de posgrado de pasgradación se vean verdaderamente satisfechos y eso en verdad habla verdaderamente bien particularmente del doctor del doctor vivo para mí obtener una una premiación con con su nombre es significativo de una gran de una gran alegría digo porque Rodolfo digo es un hombre no sólo de referencia académica para todos los que estamos aquí en el cual me incluyo en primer lugar no sólo que es un hombre de referencia académica sino que ante todo y por encima de todo aquello es una buena persona y decir que hay una buena persona en el sentido completo más cuando se tienen las construcciones y consideraciones académicas que tiene el doctor vivo eso maximiza la condición de ser auténticamente una buena persona y no solamente una persona impostada como buena persona así que para mí es una verdadera delicia poder tener una presea estipulada en su condición académica así que prestigia al doctor vivo quizás yo también pueda prestigiar a esta a esta academia y naturalmente ojalá podamos ser fecundos en las relaciones posteriores entre entre todos nosotros finalmente mi mi cuarto agradecimiento está vinculado con el día del abogado en en México y especialmente en este en este evento me parece que es muy importante hacer una brevísima significación integro parte de una familia de abogados mi padre lo era mi esposa lo es y uno de mis hijos también lo es yo nunca he sido abogado litigante desde mi primera juventud indudablemente abracé la magistratura y en ella prácticamente he estado prácticamente he estado casi 40 años o 37 años guardo entonces un inmenso respeto por aquellos que ejercen la profesión de abogado y debo señalar que en verdad como como hay que marcar los poderes judiciales solamente van a ser mejores cuando mejores sean los abogados y siempre en controla verdaderamente a los poderes judiciales los clastros profesionales de abogados por eso mientras esos abogados tengan una mayor fortaleza técnica tengan una ética más comprometida también tendremos poderes judiciales algo mejor a los que muchos de nosotros tenemos con esto solamente vuelvo a repetir mi agradecimiento al presidente de la academia mexicana de derecho doctor jesús naveja macías al tribunal de honor y a todo el conjunto de autoridades de esa academia muchísimas gracias estimado presidente estimados auditorio presente muchas gracias muchas felicidades doctor hermano segundo muchas gracias felicidades muy merecido fue increíble la gente que se suscribió por la presea ver la currícula es increíble pero quisiera cerrar porque esto es un evento muy emotivo tanto para los abogados del país para todos los miembros de la academia mexicana de derecho que está una pequeña parte de miembros muy importantes de nuestra academia que han hecho un trabajo impresionante y quisiera pedirle a algunos miembros del jurado de honor que ya nos hizo el favor de abrir Jorge Jiménez Martín un gran jurista un gran amigo director de la escuela judicial de España a cada uno de los miembros del jurado de honor lo voy nombrando y un pequeño mensaje pues con el motivo del reconocimiento del doctor Armando y bueno con la que se ha instituido esta presea Rodolfo Luis Vigo tan merecida y pues a los abogados de la academia y de México empezamos con el doctor Francisco Tabara Córdoba quien ha sido un presidente de corte suprema del Perú extraordinario me tocó coincidir con él cuando era presidente en Piura nombre extraordinario también doctor por favor unas palabras para los abogados de México para los abogados de la academia y para mi querido doctor Rodolfo Vigo encantado colega José de Jesús Naveja Macías bueno muy buenas tardes a usted a mi amigo Rodolfo Vigo al doctor Armando Andrueta quien conozco y a todos y cada uno de los presidentes que vemos en la pantalla y me siento muy honrado de haber participado en esta emotiva y solemne ceremonia y de la secuencia previa de actos me refiero al ciclo de conferencia dictada por eminentes juristas de los cuales me excluyo pues como ya dije soy un modesto labrigo del derecho y más que todo de la justicia los colegas que hicieron uso de la palabra y me tomaban la paciencia he enriquecido mis conocimientos en las conferencias que han dictado sobre temas muy importantes tanto de mi amigo Rodolfo Vigo de España de Paraguay de Uruguay República Dominicana etcétera etcétera y en efecto en por lo que escucho creo que ha sido una magnífica elección esperar el día 12 de julio y el abogado en México para hacer entrega de esta previa el doctor Rodolfo Vigo la abogacía yo siempre lo he dicho es la profesión liberal por excelencia para quien les habla yo creo que es un reto para todos los colegios de abogados como ya se dijo creo que un reto fundamental es desmercantilizar el ejercicio de la profesión eso es clave Calamandrey decía que existe una especie de relación de vasos comunicantes entre la abogacía y como andan los poderes judiciales y tenía razón porque la única cantera la cantera exclusiva de la magistratura tanto de fiscales como de abogados de notarios etcétera etcétera son los colegios de abogados de tal manera si los colegios de abogados los abogados que enteran esta orden tienen una sólida formación jurídica pero a la par una sólida formación ética vamos a garantizar un buen ejercicio de la judicatura un buen ejercicio en el ministerio público en la procuraduría en las notarías etcétera etcétera y en efecto hoy hemos sido no solamente testigos sino coprotagonistas de un acto de justicia principio y valor del derecho y de la justicia rendir justo homenaje a un profesional profesor universitario excelente jurista de nota etcétera etcétera me estoy refiriendo a don Rodolfo Luis Vigo y luego también a don Armando Andrés los reconocimientos deben hacerse en vida decía un viejo profesor universitario aquí en Perú que los reconocimientos y los bienes materiales nunca llegan o llegan tarde de tal manera creo que la Academia Mexicana del Derecho en la persona de usted doctor José de Jesús Nabeja Macías ha hecho un acto de justicia reconocer en vida aquí la valía intelectual e integral de Rodolfo Vigo y también de Armando Andrés Armando Andrés y bueno muy contento de haberme vinculado con este con este con este acto de homenaje a la a la Academia Mexicana del Derecho y hablo de México la República Federal Mexicana de rica tradición un histórico un país admirable un país lleno de contradicciones pero es un país lindo yo diría como como dijo un historiador un más grande historiador peruano dijo que el Perú era más grande que sus problemas yo también diría que México es más grande que sus problemas ¿no? y siempre luchando por la democracia ¿no? un viejo político aquí en mi país dijo que que nuestros países siempre atraviesan por por crisis democráticas pero hay que tener la convicción de que las democracias más allá de todos sus problemas son más valiosos que las dictaduras con todos sus espejismos y creo que haber homenajeado al doctor al profesor y al amigo Rolfo Vigo honra también a la Academia Mexicana del Derecho son honroses que honran y cuando el colega español Jiménez dijo que la filosofía la producción intelectual de Rolfo Vigo ha rebasado el tiempo y el espacio yo creo que ahí en términos literarios estaba emulando a Italo Calvina y Italo Calvino dice que quien rebasa el escritor el poeta que rebasa el tiempo y el espacio se convierte en un clásico entonces Rolfo Vigo sería un clásico también de la filosofía en Latinoamérica y en todo el mundo bien y hablar de Rodolfo Vigo es hablar de inmediato pensar de inmediato en ese en ese máximo producto de ese gran foro que es la cumbre judicial iberoamericana me estoy refiriendo al código modelo iberoamericano de ética judicial que uno le enseña en las universidades pero aquí Rodolfo Vigo creo también Armando Andruet y hay que seguir ese ejemplo esa conducta paradigmática de esa triple coincidencia como ya lo dije entre lo que se piensa lo que se dice y lo que se hace es lo fundamental ¿no? y también ojalá que los políticos también traten de emular también esta conducta y un abrazo para usted doctor José de Jesús Abeja Macías mi felicitación a la a la academia que usted tan activamente dirige y esa ciclo de conferencias que se sale de lo tradicional donde es una especie de diálogo ¿no? muy importante realmente ¿no? no es que le den el micro al conferencista y luego hable pues media hora o cuarenta minutos ¿no? sino que es un diálogo que va enriqueciendo y es una nueva metodología que realmente me agrada mucho un abrazo a usted un abrazo a Rodolfo Vigo un abrazo a Armando Andret y a todos cada uno de los presentes a quienes ya lo doy por mis amigos felicitaciones doctor Abeja gracias gracias doctor Francisco Tabara Córdoba expresidente de la Corte Suprema de Perú en este momento me gustaría porque Jorge Quiménez hizo la felicitación y de alguna manera la justificación de la presea que completara la felicitación precisamente para quien fue acreedor a la presea el doctor Armando II Arruet y que pues haga una felicitación también para los abogados de México y en especial para los de la Academia Americana de Derecho que aquí está parte de los miembros del Consejo Directivo Nacional por favor Jorge muchas gracias muy brevemente me uno a las palabras que ya señalan hoy día 12 de julio es el día del abogado en México en España celebramos el día muy importante de la asistencia jurídica gratuita esa asistencia jurídica que prestan los abogados aquí no tenemos defensa pública por desgracia porque también sería importante pero si tenemos un turno de oficio que es muy importante a mi querido México con quien me une muchos vínculos también de afecto y de seguimiento de cuestiones jurídicas y de trabajo pues las mayores de las felicitaciones a la Academia y a todos sus miembros como miembro honorario de la misma pues me siento muy reconocido de participar en cualquier acto y extender las felicitaciones y a la persona de su presidente Jesús que da gusto ver tu actividad y tu interés por llevar el derecho a todos los ámbitos y por conectar toda la realidad iberoamericana muchísimas felicidades sin ti seguro que esto no digo que no sería posible pero sería más difícilmente posible porque sabemos de tu empeño y tu dedicación y a los miembros del jurado porque ha sido un placer participar con ellos con personas con mujeres y hombres de esa talla jurídica y profesional y a mi querido Armando porque me llena de felicidad o sea ciertamente que sea la primera persona que se haya hecho merecedora de esta persea ¿no? yo creo que Rodolfo y Armando personalmente para mí son dos referentes como decían en el ámbito de la ética o sea cada uno desde su perspectiva pero ciertamente muy comunes tengo un respeto profesional y personal por ambos grandísimo un cariño y un afecto de amigos sinceros y me llenó de mucha alegría cuando supe el resultado de esta votación y que él era la primera persona activa a ser merecedor de esta persea para mí ciertamente os confieso que fue pues una sucesión de ideas pensar en Rodolfo y pensar en Armando Andreu es como un referente por lo tanto yo creo que como decía también el doctor Tavara esto es un estímulo porque la obra de Rodolfo la obra de Armando ahí está y es un compromiso para todos los demás juristas y para todo el entorno iberoamericano a seguir esa obra a seguir esos estudios de la ética y esos campos tan importantes que también señalaba Rodolfo coincido que estamos en un momento de cambio en una sociedad distinta y el derecho sigue siendo imprescindible no solo para regular nuestras relaciones sino sobre todo para garantizar los derechos individuales y los derechos de las personas con lo cual el establecimiento de premios o reconocimientos como este son un aliciente mayor a las nuevas generaciones a los nuevos aplicadores del derecho abogados y juristas que quieren pues hacer de esta sociedad una sociedad más justa más digna y con la garantía de los derechos para todos en eso ha sido y es un referente mi querido Rodolfo y ha sido y es un referente mi querido Armando como lo son muchos de los que participan aquí desde la academia y desde el jurado muchísimas gracias muchísimas gracias Jorge unas palabras por parte del doctor Daniel González Álvarez quien es ministro en retiro de la corte suprema de Costa Rica uno de los grandes gestores de la ley de jurisdicción constitucional de 1989 de Costa Rica donde se da una gran reforma con la creación de la sala constitucional fue uno de los activos muy importantes Daniel junto con el expresidente de la corte en paz descanse Paulino Mora Mora Luis Fernando Solana que en ese momento era el procurador y luego fue presidente de la sala y bueno Rubén Hernández Valle un gran académico un gran investigador del derecho Daniel pues de igual manera unas palabras precisamente porque el día del abogado en México los miembros de la academia el instituir esta presea a nombre de Rodolfo Vigo un jurista como dicen un justilósofo extraordinario fuera de serie que es un ejemplo para no solo Iberoamérica sino para el mundo entero y que su obra simplemente va quedando grabada en todos los juristas del mundo Daniel por favor adelante igual para el doctor Armando II Arruet un gran jurista acreedor a la presea primera acreedora a la presea adelante Daniel muchas gracias muchas gracias a la academia realmente mexicana del derecho y a ti al doctor Jesús Naveja por todo este esfuerzo que ha venido realizando realmente titánico lo digo por la cantidad de actividades académicas los foros las discusiones que ha venido propiciando la academia a lo largo de toda América Latina y no solo para México creo que es el mejor ejemplo de la lucha digámoslo así por el derecho que pueden realizar los juristas en México y hoy que es el día del abogado me parece que es excelente es un excelente ejemplo para la realización de digámoslo de esos ideales que nos hemos forjado los abogados a lo largo de los años todavía yo pienso en la materia del proceso penal todavía lamentablemente estamos tratando de llevar a la práctica derechos y garantías que se decantaron hace 200 años lamentablemente como el derecho de defensa y el derecho a un juicio previo el principio de legalidad y lo digo porque normalmente los abogados aceptamos como válido como real el derecho es decir la norma jurídica cuando lo cierto es que la realidad nos impone a veces otro esquema que no corresponde a lo propio por eso me complace mucho que hoy precisamente que es el día del abogado estemos realizando esta actividad en honor al doctor Rodolfo Vigo digamos un merecido jurista académico y nada menos que entregándole la presea al doctor Armando Andruet yo debo finalmente nada más agregar que con digamos mi rama del derecho procesal penal tenemos un ligamen muy grande con Córdoba Argentina en realidad fuimos realmente alumnos de los procesalistas cordobeses argentinos y me refiero a Carlos Núñez a Pepe Caferata a Vélez Mariconde a Claria Hormedo Fernando de la Rúa Julio Mayer o sea una cantidad de juristas que realmente marcaron en toda América Latina época digamos y gracias a ellos sobre todo bueno con todo el trabajo que finalmente Julio Mayer vino a representar como máximo de los juristas cordobeses con ese código procesal penal modelo que posteriormente y actualizado digámoslo así con la necesidad de cambios pues hemos tratado de implementar en América Latina me da mucho gusto o sea ser parte de todo este de toda esta historia de la academia y creo que bien merecido el homenaje al doctor Andruet me complace mucho felicitarlos a todos muchas gracias gracias Daniel bueno este jurado es impresionante de verdad ahí sí que todos los que fueron quedando le digo por ejemplo a mi querido amigo el doctor Rodrigo Serrano que entró entre los ocho sexto lugar ahora le daremos el uso de la voz a otro jurista de muy alta talla al doctor Eduardo Fernández Mendía miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial igual en la misma dinámica pues un mensaje para los abogados de México en especial para los de la Academia Americana de Derecho Juan Velásquez aquí comparte el consejo directivo para la instauración de esta tan importante presea Rodolfo Luis digo que a mí me emociona mucho independientemente de lo que lo quiero lo que se le admira y que estos son los ejemplos que hay que hay que replicar y bueno el que también un jurista de la talla del doctor Armando II Adrued pueda haya sido quien obtuvo la primer presea pues da mucho gusto Eduardo adelante por favor bueno un gusto José yo debo agradecer al doctor Rodolfo Vigo que hace unos años me invitó a viajar a México y conocerla el Poder Judicial de México y también la Abogacía de México estuvimos más de una semana compartiendo momentos muy lindos tanto en la Corte Suprema como en otros tribunales así que un homenaje a la Judicatura Mexicana y a la Abogacía Mexicana y que esta Academia nos dé esta oportunidad para mí es un privilegio muy grande así que agradezco a esta Academia de Derecho Mexicana porque realmente es como decimos en Argentina una PYME una pequeña empresa de emprendimientos jurídicos muy notables a los cuales como decía Armando y como dice Rodolfo los argentinos estamos dispuestos a colaborar modestamente también para mí es un privilegio compartir el jurado con tantos colegas muchos no los conozco pero es un placer porque compartimos la vena abierta de América Latina como decía un gran escritor y también de nuestra madre patria España a la cual debemos parte de nuestra idiosincrasia yo quiero decir que me alegó tanto cuando empecé a ver los currículum ver la primacía de Armando y yo digo en términos musicales que los que nos dedicamos a estos temas vemos en Rodolfo y en Armando nos sentimos como Salieri con respecto a Mozart a aficionados y a ellos unos grandes maestros a los cuales uno tiende a imitar mi orgullo de ser amigo de ser colegas yo llevo 38 años de juez y veintitantos en la corte y ¿quién no ha citado a Andruet? ¿quién no ha citado a Rodolfo en alguna de sus votos o fallos con lo cual me parece que bueno para mí es un privilegio uno también se siente premiado por formar parte de este jurado y también un privilegio de haber podido con su modesta opinión haber incidido en esta presea de Rodolfo Vigo a quien aprecio tanto y que sea nada menos que Armando el que la haya podido recibir un homenaje a cada uno de los colegas que hemos tenido esta responsabilidad en el jurado un homenaje a los abogados mexicanos que yo sé que su batalla por el derecho no ha sido ha sido muy encomiable en la historia realmente tienen institutos que han sido que son un ejemplo para la judicatura argentina y también el trabajo tuyo José de Jesús que realmente es brillante es convocante y es un ejemplo para seguir les agradezco esta oportunidad realmente con México a partir de la amistad con Rodolfo más allá que después he vuelto con mi familia la oportunidad que me dio Rodolfo en el año 2013 de pasar varios días conociendo la judicatura y la abogacía mexicana es un recuerdo imborrable en mi vida a cada uno de ustedes les mando un gran abrazo y un abrazo especial a Rodolfo y a Armando que son un orgullo para los argentinos muchas gracias Eduardo Fernández que también eres miembro honorario de la Academia Americana de Derecho así es de que a cuadro está no nada más por ser jurado de honor sino por ser miembro de la academia José Luis Aranda Galván magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato miembro de este jurado vicepresidente del capítulo Guanajuato de la Academia Americana José Luis como miembro del jurado pues unas palabras precisamente para el doctor Rodolfo Vigo para la creadora de la presencia para este jurado de honor para los abogados de México en especial de nuestra academia muchas gracias a todos un saludo desde el estado de Guanajuato desde donde nos encontramos agradezco al maestro al doctor Naveja que nos haya invitado a formar parte de este jurado de honor sobre todo tomando en consideración al doctor Rodolfo Vigo por aquí tengo una foto que nos tomamos juntos en una ocasión que vino a Guanajuato a impartirnos unos cursos los recuerdo con mucha gratitud por la bondad y la benevolencia de sus conocimientos suelta usted todo doctor cuando habla del derecho y se ve que le apasiona este es algo que hemos platicado tanto el doctor Naveja como un servidor reunir alrededor de la academia gente que verdaderamente se apasione por el derecho que no solamente sea una simple vocación o un espíritu de apoyar o ayudar o tratar de entender los problemas de los demás sino canalizarlos a una verdadera solución desde luego que como lo decían algunos otros compañeros todos los abogados en todo el mundo tenemos retos hay ejemplos como el del galardonado el doctor Andrés que nos abren muchos caminos yo le manifestaba al doctor Naveja que participar en esto me enriqueció muchísimo estamos casi galardonando enciclopedias humanas traen tanto conocimiento traen tanta información manejan tantos datos los han procesado y nos los han brindado en donde le recomendé inclusive al doctor Naveja difundir esta cultura jurídica que ustedes han generado es importantísimo que estos libros que estos documentos que estos estudios que estos análisis incluso intervenciones de ustedes en la aprobación de tesis de grado posgrado yo creo que sería muy interesante que la pudiéramos compartir y difundir a través de la academia para que la academia genere este valor agregado además de generar con ustedes en ciertos periodos contenidos cápsulas jurídicas que pudieran servir para la difusión de este conocimiento en toda América Latina y por qué no en todo el mundo porque también nuestros amigos de Centro y Sudamérica son referentes en cuanto a la aplicación de la justicia y ahorita que estamos yo lo decía en la mañana en una reunión de magistrados aquí en Guanajuato el derecho que ahorita aplicamos es un derecho muy diferente al que aprendimos en la universidad prácticamente ha cambiado todo todo el derecho la forma de aplicar la forma de evaluar las pruebas etcétera entonces siempre estamos en un mundo cambiante y en un derecho que se ajusta a veces no con la premura de los tiempos con la necesidad de los tiempos lo demandan a las nuevas realidades pero la verdad fue un placer participar fue un placer reconocer el trabajo del doctor André fue un placer otorgar una presea de alguien que trae un prestigio y un respaldo personal personal y profesional muy muy amplio académico muy amplio doctor digo le guardamos mucho respeto admiración y cariño acá en Guanajuato lo esperamos en próximas ocasiones cuando pueda estar con nosotros y agradezco a todos ustedes estoy a sus órdenes en el supremo tribunal de justicia del estado de Guanajuato a través del doctor naveja pueden fácilmente conseguir mis datos de contacto si alguna cuestión se les ofrece quien el centro de la capital mexicana el centro de la república mexicana estamos a sus órdenes muchísimas gracias y un honor haber participado en este jurado sobre todo con gente tan tan valiosa que ha participado y tantos documentos que estuvimos revisando tantas páginas que estuvimos revisando de mucho esfuerzo mucho sacrificio mucha dedicación y sobre todo muchísimo conocimiento canalizado en pro de los demás muchísimas gracias los agradezco mucho gracias José Luis está por entrar Luis Armando Colosa Villanova ministro de la corte suprema de colombia que ha presentado también más de más de mil ponencias en la corte también es un hombre importante que pues ha generado temas como darle personalidad jurídica a la Amazonia colombiana el tema del oso chucho de darle ser titular de derecho a los animales doctor Tolosa cómo está doctor José Jesús muy buenas tardes para usted y por supuesto para el homenajeado doctor bienvenido aquí para nosotros desde Colombia ese homenaje muy importante justamente leía un texto del doctor Vigo en este instante y tal vez me concentré excesivamente y por supuesto para nuestro ganador del premio ilustre jurista pues los más sinceros reconocimientos de parte de la judicatura colombiana y de parte de los juristas en América Latina porque su hoja de vida su trabajo pues nada mejor que el reconocimiento que de la academia y que usted como convocado y como destinatario de este premio en honor al doctor Vigo pues representa el espíritu de lo que ha significado el doctor Vigo en América Latina en el derecho iberoamericano y en el mundo contemporáneo sobre todo por toda su enseñanza ética filosófica para la formación de abogados de jueces para el pensamiento y para la construcción de la democracia doctor José Jesús gracias por otorgarme el uso de la palabra muy contento de hallarme aquí en este homenaje que se le está tributando al doctor Vigo y luego a nuestro ilustre ganador de este premio en honor al doctor Vigo gracias doctor José Jesús gracias doctor Luis Armando Colosa Delia el último intento vamos a hacerlo no quiso el audio y la verdad quiero decirles que Delia es una de las magistradas más importantes de nuestra América Latina fue un orgullo tenerla también como parte del jurado de honor pero creo que los errores las cuestiones técnicas nos mataron hoy por ahí sistemáticamente cerramos los micrófonos y nos pasó a ver Delia haciendo el intento hoy si me dices si me haces la seña que está funcionando cerramos contigo la verdad que ha sido un día del abogado extraordinario para todo el gremio en México para la academia mexicana de derecho hoy mayor tema de justicia no se podría señalar mayor tema de orgullo para la academia que un miembro honorario de nuestra academia el doctor Rogolfo Luis Diego sea precisamente reconocido en una trayectoria tan ilustre que tiene verdaderamente esa pluma galana que le ha caracterizado como decían quien no ha evocado en argumentos específicamente al doctor Vigo es increíble lo que se ha venido generando en Inveramérica y bueno hacemos el último intento no quiso no quiso el audio no quiso el audio lástima la verdad me hubiera gustado mucho pero que está presente con nosotros me interesaba muchísimo la presencia de ustedes como jurado de honor un jurado de lujo un consejo directivo nacional de la academia de lujo esta es una parte pero son gente que ven ustedes en pantalla que ha hecho un trabajo extraordinario faltan muchos se van a entregar ocho preseas a ver una preseas también Daniel González que ha hecho un trabajo en procesal penal extraordinario hoy abrimos con el doctor Rodolfo Vigo en el día del abogado a un hombre que se le quiere muchísimo que se le admira bueno sin dimensiones y que hoy hacemos un justo homenaje en un día tan importante para la abogacía de México en cualquier trinchera en cualquier área de expertise hemos nos hemos dado cuenta que el abogado hoy con el tema de las nuevas tecnologías con el desarrollo del tema de la sociología urbana ha tenido que especializarse en muchas cuestiones entonces desde la investigación desde la academia desde la docencia la función pública el litigio todas las vertientes pues trasciende Rodolfo Vigo y hoy de veras no queda más que primero antes de concluir darle un fuerte aplauso a nuestro homenajeado abrimos micrófono ahora sí para que se escuche el aplauso que le brindamos a don Rodolfo que lo queremos muchísimo que estamos muy orgullosos de él es un momento muy significativo para todos los abogados del país para la academia mexicana de derecho la presencia y esta presencia tan merecida despedimos también a Armando II ganador de la presencia un extraordinario jurista también miembro honorario de la academia Armando muchísimas felicidades muy merecido en la edición saldrá la medalla que es una medalla para el doctor Vigo una medalla para Armando saldrá en la edición y la enviaremos a Argentina por los medios adecuados despedimos precisamente a parte de nuestros miembros del consejo directivo nacional de la academia mexicana de derecho Juan Velázquez hoy presente Julio César Puente Ledesma vicepresidente nacional Domingo Aucer Villalpando vicepresidente nacional la magistrada Gregoria Hortensia Castellano Chávez vicepresidenta nacional José María Temblador Vidrio vicepresidenta nacional José Trinidad Espinosa Martínez vicepresidente nacional ha hecho un trabajo fenomenal Jesús Gerardo Herrera Pérez secretario general Ricardo Jaime Lozada secretario nacional de direcciones académicas Adrián de la Rosa Escalante secretario de vinculación con universidades César Alan Orozco Robarte secretario nacional de organización académica Sila Mariana Morales Ramos presidente del capítulo Oaxaca próximo miembro del consejo directivo nacional Rodrigo Serrano Castro presidente del capítulo Baja California Sur próximo también miembro del consejo directivo nacional Rogelio Corral Valdés presidente del capítulo Puebla próximamente también en la próxima sesión miembro del consejo directivo nacional Iris García García vicepresidente al capítulo Tlaxcala bueno consejo de lujo y los miembros del jurado de honor Francisco Tabará Córdoba un juez extraordinario un presidente de corte de los más importantes en América Latina presente fue presidente de la corte suprema del Perú el doctor Eduardo Fernández Mendía miembro de la comisión iberoamericana de ética judicial o populista extraordinario mi querido amigo el doctor Jorge Quiménez director de la escuela judicial de España un verdadero amigo un hermano que hemos hecho colaboraciones y que próximamente vamos a aterrizar algunos proyectos juntos empatamos mucho este Rafael Díaz Fipo vicepresidente del tribunal constitucional de república dominicana el doctor Luis Armando Tolosa Villabona ministro de la corte suprema de Colombia quiero agregar y reiterarlo un hombre con más de mil tesis que también yo creo que ha leído mucho el doctor amigo porque ya lo verán como en pata mi querido Luis Armando el doctor Daniel González Álvarez ministro de retiro de la corte suprema de Costa Rica y uno de los gestores de la ley de jurisdicción constitucional costarricense para mí el primer código constitucional constitucional en el mundo aunque muchos dicen que es el de Sergio Díaz Richi de Tucumán de 1995 gran amigo pero bueno ahí Eduardo Pinacho Sánchez presidente del tribunal supremo de justicia del estado de Oaxaca y miembro de la academia mexicana de derecho José Luis Aranda Galván magistrado del tribunal superior de justicia de Guanajuato y vicepresidente del capítulo Guanajuato de la academia y Delia Marina Dávila Salazar magistrada para nosotros ministra de la corte suprema de Guatemala que quedamos pendiente con ese con ese pequeño mensaje que también estaba muy emocionada le tiene un gran cariño también doctor digo un gran respeto es una jurista de muy alta taña una mujer verdaderamente excepcional mi querida amiga Delia y bueno pues despedimos este día del abogado son de las ocasiones en que son de los eventos que no quisiera uno nunca despedir de verdad un consejo directivo parte de un consejo directivo extraordinario un jurado de honor de lujo de macrolujo a nivel iberoamericano un premiado fuera de serie y un este hombre excepcional del cual se instituyó esta presea que no va a dejar huella está dejando huella todos los días es un jurista de la más alta talla y es un ser humano fuera de serie mi querido doctor Rodolfo Luis Vigo a quien también despedimos hoy 12 de julio del año 2021 felicitamos a todos los abogados desde México desde sus trincheras han venido buscando consolidar el estado de derecho se ha tenido como decían complejidades en toda nuestra América Latina ese es Biden que se tiene pero esa lucha constante nos hace generar que vamos a tener un mejor México y la construcción desde la función del abogado es necesario es indispensable y si el abogado sabe trabajar en equipo va a potenciar esa función y vamos a caer en lo que siempre hemos querido vamos a buscar que siempre se sea un estado de derecho real no de proclama que haya una efectiva separación y distribución del poder con poderes equilibrados con poderes limitados con todos estos mecanismos de control intraorgánicos y extraorgánicos los mecanismos precisamente una verdadera justicia constitucional la efectividad de derechos fundamentales de esa expansión judicial como lo de precisamente de la defensa de los derechos fundamentales que no se constituyan en derechos imposibles y a final de cuentas tener este cuadro así a la vista es un lujo que de verdad me emociona grandes amigos entre llámeles amigos extraordinarios juristas hoy no tan solo la Academia Americana de Derecho Juan Velásquez está de gala México y Euroamérica está de gala por este reconocimiento al doctor Rodolfo Luis Vigo les pido que abramos para cerrar los micrófonos todos y le demos un aplauso a nuestro homenajeado fueron conferencias un marco de conferencias también extraordinario Arturo Caumón nos faltó también mencionarlo estuvieron ponentes de Francia de Italia de España y materialmente de toda América Latina extraordinario en el marco que se merece Rodolfo Luis Vigo cerramos hoy el día del abogado en la Academia Mexicana de Derecho este 12 de julio del 2021 con un acto de reconocimiento a los abogados del país pero sobre todo también engalanándolo y enmarcándolo con la presea Rodolfo Luis Vigo una presea que verdaderamente hoy se demuestra con este jurado con quien obtiene la presea con quienes estuvieron contendiendo para ella la calidad que tiene la calidad de jurista y lo que representa gracias que en la Academia Mexicana de Derecho tenemos activos tan importantes como el doctor Vigo muchas felicidades y gracias a todos con el doctor Vigo y gracias a todos